Ok, pelea 7 Pelea 7 se viene acá Yo creo que Chao Starmie o la Raiku Yo creo que Chao Starmie O la Raiku Totalmente Regitil es genial ¿Por qué sacaría Regitil? Cada vez que entró al campo y salgo bien Maim No me gusta Maim Es más rápido que Borelum Antes se pudo un Whiskash Ah, pará, no te voy a ver este Chesto, Modest, Chesto Berry Thunderbolt, Thunderbolt, Calmine Rest Si, si, no Igual tipo, metería a Raiku enfrente de Mr. Mime Y empiezo a setear ¿Qué me va a hacer Mr. Mime? Vamos a Raiku Y empezar a crear Calmines ¿Cuánto más hace esto? ¿30%? ¿40%? Raiku, se supone que vos aguantas ataques 108 de Special Defense Casi me rompe todo No, Thunderbolt no me sirve En todo caso, Thunderbolt O sea, pará Me hizo 160 y No 159 Me hizo 169 Claro Yo con un Calmine encima Debería vivir Debería Porque ya es un rol Debería vivir Un ataque Debería vivir el Psychic Viviendo ese Psychic Puedo ir por Rest Me curo todo Y ya estoy ahí Mucho mejor seteado Por favor, Raiku Por favor Tenés que vivir este Psychic Vivir este Psychic Por favor Por favor Por favor Vamos Rest Estaba en 134 Me bajó a 31 O sea, que me hizo 101 El daño O sea, que esto me tiene que dejar en 192 Mejor Listo Listo Vamos 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 Calmine Calmine No me he dado Prespecial Defense Qué guacho Bien Bien Un Calmine más O ir por Thunderbolt En caso que me pegue crit acá Yo creo que Con dos calmines O sea Fundaulta más dos Yo creo que puede llegar a matar a Mr. Mine A más tres lo mata seguro A más dos Yo creo que mata Ataco Vamos a atacar Bien 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 O sea, a Brelum le gana libre Brelum le gana, pero Sobradísimo a Raidon Pero me countean, loco Me countean Me countean ¿Está bien? ¿Dónde estás? Y es Cuiclo encima Brelum Brelum Con Spore no perdás nada Claro, sí Incluso Incluso aunque tenga Medahorn Y luego lo hubiera tirado ahí No me mata Brelum Creo O sea, yo último se murió con Medahorn Espero que Brelum no Ahora sí Vamos por Shia Drain Si dormir y se activa el Cuiclo Es peligroso en cualquier turno Duerma o no se duerma Así que Estamos bien así ¿Cuál es tu último? A Raticuno le queda O sea, a Registeel Lo veo como en los ojos estos igual Spore No los pide ¿No tenías el legendario más Counter de Brelum? ¿Que Raticuno? ¿Moltres? Sí, capaz No, si le quedaba a Moltres Creo que lo perdí acá Registeel debería ganarle Registeel debería ganarle Raticuno no aprende Nada que sea super efectivo Junta a Registeel Yo tengo Thunderbolt Cruzo los dedos por las dudas No, 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 no Ahora no ¡Wow! Thunderbolt No, 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 no Por favor, Registeel Por favor, descongelate Tenés 5 turnos para descongelarte Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Descongelate Por favor Por favor Y tirá water Y tirá water Por favor Por favor ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.